... Para anunciar la medida de fuerza que vamos a llevar a cabo mañana donde nos vamos a concentrar en el municipio por una serie de reclamos que vienen siendo postergados por la gestión de Julio Garro Otro de los puntos centrales que nosotros vamos a plantear y que viene siendo relegado tiene que ver con las obras públicas en los barrios que las puedan abordar las cooperativas porque hubo compromisos que no fueron cumplidos tanto en los pagos de los salarios de algunas obras que se realizaron como en propuestas a futuro también está en discusión lo que tiene que ver con el bono de fin de año que siempre es un problema para todos los trabajadores y las trabajadoras de las organizaciones sociales Nos hacemos responsable al Intendente Julio Garro de tener que mañana durante todo el día movilizar y con los trastornos de tránsito que se puedan armar en la ciudad pero excede a nosotros la posibilidad de hacer eso porque insisto, venimos pidiendo reuniones y mesas de diálogo constantemente que no son escuchadas Se les está pidiendo al municipio que nos convoquen, como decía recién Osvaldo a una mesa de trabajo, una mesa de diálogo no nos están convocando y hay proyectos que están trabados en la municipalidad entre ellos los expedientes de veredas el fondo educativo, hay escuelas que ya se terminó de realizar el trabajo y los compañeros no han cobrado lo ha acordado con el municipio La infraestructura de los barrios no puede esperar porque son platenses igual que cualquiera son vecinos de la ciudad de La Plata como cualquiera entonces es por eso la movilización de mañana en la catedral, nos vamos a juntar en la municipalidad en la plaza Moreno es un corte masivo con ollas populares y es porque no hay una convocatoria al diálogo de parte del gobierno de Julio Garro Nosotros vamos a movilizar y vamos a profundizar esta lucha hasta que logremos a través del diálogo y no del confrontamiento una mesa donde podamos sentarnos a discutir la problemática de los barrios no queremos que Garro se vaya queremos que termine su mandato no queremos que Macri se vaya queremos que termine su mandato como corresponde a una sociedad en democracia ahora, digo muchachos no nos empujen a la lucha porque nosotros venimos en la lucha de los años 90 así que no van a correr con esto y vamos a profundizar esta lucha hasta las últimas consecuencias y yo sé cómo termina esto porque somos nosotros los que terminamos poniéndonos muertos después en la calle pero estoy cansado de volver a empezar